Música Esta es una chorreada que viene con cirlón y unos tres camaroncitos ahí están Tiene asiento, que asiento es esta grasita que queda siempre al final de cuando hacen el chicharrón Y quesito A ver Música Música Un lugar de buenos tacos ¿no conocen? ¿Como para que tacos? ¿De que clase de tacos? Para comer pues Pues aquí tenemos tacos Ah pues aquí bueno Yo nomás estoy poniendo pruebas a ver si si le entraba o no Bienvenidos ¿De qué tenemos? Yo como dudó No, no, no Mi estimado Muchas gracias Miren aquí en las guacamayas la verdad es que el lugar está muy bonito Muy bonito El agua de horchata también la verdad es que está muy buena Creo que es superior a las que hemos probado el día de hoy La tortilla también creo que aquí si aumentó un poquito la calidad de la tortilla Y ya Bueno Vamos a seguir en el último lugar Venganse Saludos para Ruth's Chris Que está chido toda la banda aquí Y ustedes son meseros Meseros de Ruth's Chris Y que tal se come ahí Oh de lujo ¿Ah si? Puro corte fino ¿Algun corte fino? Me dice cuando gustes y traigas dinero ahí te esperamos Ah exacto No, somos seguidores de Lalo Chido mi cariño Felicidades Buen provecho Vamos dale Buen camino Música Música Lo que yo creo de Tacos Goose Es que es un buen taco Y las salsas están bastante bien Creo en mi punto de vista Que el talón de Aquiles de los tacos que hemos probado Menos la guacamaya Es la tortilla Ya que no sé Se siente como un poco extraña Diferente Como si tuvieran mucha maseca No sé Muy bien De verdad Si tuvieran una mejor tortilla Serían un muchísimo mejor taco Miren Gardacheros Yo les voy a dar el ganador de esta De esta taquería aquí en la noche Aquí en Cabo San Lucas En mi punto de vista El tercer lugar se lo lleva La guacamaya Pero el lugar está increíble El agua de horchata en jarrito Está muy bien presentada Muy buen sabor La tortilla Ahí en ese lugar Me pareció La verdad Bastante rica Pero la carne y el pastor Me quedaron a beber Muchísimo En segundo lugar Yo se lo daría A Tacos Goose Miren Tiene dos locales Uno donde solamente venden tacos Y el otro donde venden también Bebidas alcohólicas Yo les recomiendo Ir al de bebidas alcohólicas El lugar se ve muy bonito Yo ya no alcancé a comer Ahí realmente Porque en esos momentos Están cerrando temprano Pero el lugar está muy bonito El taco de asada La verdad Se me hizo muy bueno Muy buena carne Las salsas también Se me hicieron bastante bien Pero su talón de Aquiles Es la tortilla Pero de ahí en fuera El lugar está muy bonito Tacos Goose Donde venden bebidas alcohólicas Y el ganador Yo se lo daría A Tacos El Paisa Miren También fue muy chistoso Porque es el lugar Que menos bonito se ve Pero también es el lugar Donde más locales Están comiendo Entonces Ese lugar A mí se me hizo La verdad Muy buena carne El Cirlón Ahí lo están haciendo Está muy chistoso Porque en realidad Es un local abierto Donde tienen el mismo Carrito de taquerías Ahí dentro Pero hay algo Que a mí lo personal También me faltó Mucho sabor Y su talón de Aquiles También Que es la tortilla La tortilla No tiene tanto sabor Pero la carne Sí También este sope Con asiento La verdad Está bastante bueno El guacamole Es muy bueno Y la horchata O la jamaica Increíbles Este lugar Yo se lo daría Si ustedes andan aquí Porque miren Estoy en pleno Pleno cotorreo Que ahorita hay poco La verdad Es que hay muy poco Pero Si ustedes andan aquí Y quieren Bajársela Eso está Con